Usted es la persona que no va a usar, usted entra por esa puerta, suelta un abrazo a alguien y es sano, suelta una palabra a alguien y esa persona que se le muestra. O sea, uno viene encendido desde la casa. Gloria a Dios. Desde la casa. Miren, para ir al punto que voy a ir, de la resurrección y hechos 1, muchas veces nuestros servicios no tienen orden real. Y me pregunto para que usted pueda asimilar. Pensamos que la iglesia es meramente un lugar para hablar sobre estos asuntos. La iglesia puede ser conceptual como hospital, claro. Estaba buscando un diagnóstico, buscando que el doctor los hable. Sin embargo, el problema del concepto hospital, aunque se espalde la iglesia, es que la gente se acostumbra a estar hospitalizada y a un casetado de verdad. Nos acostumbramos solamente a llorar, cogemos la parte y decimos, tú que estás llorando, tú que estás, vente así, así, así. Que es cierto, pero Dios le dijo a José, tráeme a este pueblo al monte a celebrar fiesta. Yo quiero dejar de saber a Dios que mi prioridad no es mi situación, mi prioridad es Él. Yo estoy aquí por Él, porque mientras yo lo adoro a Él, Él se encarga de mis circunstancias, Él se encarga de mis problemas, Él se encarga de mi orar. Mientras yo lo veo a Él.